Tres tips para que puedas mejorar los resultados con tus clientes potenciales o tus posibles consumidores. Si estás comenzando en el marketing de afiliado, o ya tienes tiempo pero no tienes resultado, o tienes alguno que otro resultado pero quieres mejorarlo, estos tres tips seguramente son para ti. Te lo voy a hacer de la forma práctica. Yo voy a ser de cliente o posible cliente potencial. O sea, tres de cada uno de nosotros queremos saber que tú me des el mejor servicio al cliente o que seas excelente. Y para eso, si yo te voy a hacer tres, cinco, diez preguntas, las más frecuentes con respecto a tu producto o tu servicio, y no me las respondes, definitivamente me vas alejando por la desconfianza que me genera. El segundo tip es que ocho de cada diez personas queremos una atención personalizada. Si yo llego a ti a través de las redes sociales, obviamente vas a poder conocer mi nombre. Pero si llego a través de un WhatsApp, lo primero que debes de preguntarme es mi nombre. Porque al hablarme con el nombre vas a generar un mejor engagement, un mejor contacto conmigo y obviamente eso me va a generar mayor confianza. El tercer tip, nueve de cada diez personas queremos una atención inmediata. Si tú estás en el trabajo, estás con tu familia, estás de viaje o estás durmiendo y no me responde pronto, yo te llego a preguntar y si en un lapso de tres a cinco minutos tú no me respondes, definitivamente empiezo a perder el interés por ese producto y voy a buscar otro sitio donde sí me den la información. Sabiendo estos tres tips, imagínate qué pudieras hacer si estás comenzando en esto o ya lo estás haciendo sin un equipo, lo estás haciendo solo. Qué tan bonito sería tener una plataforma que pudiera automatizar todo esto? Y eso es lo que te quiero invitar para que veas y conozcas a través del registro que te puedes hacer acá en este botón. Una vez que te registres, te voy a dar una clase de cómo hacer los mejores embudos para productos menores de 100 dólares, para productos de 100 a 400 dólares o para los tan queridos productos mayores de 500 dólares o los llamados high ticket. Y además te voy a dar otros tips más para que puedas empezar a tener mejores resultados en este nuevo mundo de la era digital, del marketing de afiliados o del marketing digital. Te hablo David Román y te espero después del registro.